Gaby, la audiencia continúa, pero hasta el momento ya intervinieron los abogados de los cuatro procesados que piden que les cambien la prisión preventiva por otras medidas como la presentación periódica o la prohibición de salida del país. De ellos están presos en la cárcel de Cotopaxi, en la cárcel 4 de Quito y en la casa de confianza de Chillo Gallo, también en la capital. Se trata de Alex Palacios, a quien la fiscal general Diana Salazar señala como la mano derecha de Wilma Terán aquí en la Corte Nacional y también en el Consejo de la Judicatura. El oficial de policía Neyser Mazón, que según los cargos fiscales y los chats del caso Metástasis, recibió dinero de la red de Leandro Norero a cambio de favores. También se trata de Sofía García, una abogada que recibió en su cuenta bancaria 6 mil dólares, también dentro de los casos judiciales de Norero. Y la fiscal del Guayas, María José Aguirre, a quien la fiscal en la formulación señaló de haber recibido una cadena Cartier y de cambiar los cargos en un caso de Leandro Norero por un delito menos grave. Hasta el momento eso es lo que ha ocurrido. Ahora interviene el fiscal subrogante Wilson Toainga, rebatiendo todos estos cargos para ver si al final el juez de la causa decide o no concederles la sustitución de las medidas cautelares. Nosotros seguimos aquí en la Corte pendientes de la resolución del juez Felipe Córdoba.